El Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo te invita a ponerte el cinturón de seguridad. Por una educación vial, el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo presenta... Arde pero sin sueño, llegó el director de Sofemat, Eduardo Mariscal, a una junta de trabajo. Eduardo Mariscal de la Selva, director de Sofemat Municipal del H. Ayuntamiento de Núñez. El Senador de la República, Miguel Ángel Chico Herrera, no canta mal las rancheras. Hablando de mujeres y traiciones, así va la canción. Hablando de mujeres y traiciones, así va la canción. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles en Cancún, no tiene pelos en la lengua. Son Hacienda, Hacienda los va a dar y el Congreso los va a aprobar. Yo solo oí cosas lindas que salieron de su boca. No, si no es de oír, es de ver. Fíjense como escupe. No seas mentiroso ni exagerado. Mira, ahí está. Ahí se ve la baba saliendo. Mira, ahí está. Además, no estoy exagerando. Hacienda los va a dar y el Congreso los va a aprobar. El secretario de Seguridad Pública, Arturo Olivares Mendiola, nos pide a los cancunenses, seamos sus agentes secretos. Es muy importante también que la sociedad, la ciudadanía tenga acercamiento con nosotros. Todo lo que les parezca sospechoso nos avise, nosotros vamos a actuar. ¿Sabes cómo se le dice al que hace una cosa así? Soplón, un rajón, un chivato, un dedo, una rata, un sapo. Todo lo que les parezca sospechoso nos avise, nosotros vamos a actuar. Ya ves que la política de nuestro señor presidente es convertir a México en un país de soplones. Esta semana, el Balcón del 10 está de manteles largos. Cumpliendo su primer año, ya empezaron a llegar las felicitaciones. El Balcón del 10 viene a portar la cara amable, la sonrisa a las noticias. Y por eso felicito al Balcón del 10, agradezco ese toque de humor fino. Y pues que desde luego a quien se haya mencionado o citado allá que no lo tome a personal, que no lo tome en contra, que lo tome con el mismo humor que lo tomamos nosotros. Si a alguien le viene el saco, pues que se lo quite y cambie su forma de ser, ¿verdad? Quiero felicitarte, porque es un fragmento de todos los políticos o los líderes de opinión, donde siempre resbalamos y que tú lo haces de la manera más graciosa, más simpática. Y yo sí quiero agradecerte por hacernos pasar un buen momento y tomar de la mejor manera los errores. Bueno, yo felicito a Canal 10, a Promovisión, por la sección que se llama el Canal del 10. El Balcón del 10 me parece una sección divertida y que además en estos momentos necesitamos a veces algo que no sea tan pura noticia cruda, sino algo que sea un poquito ameno. Yo lo felicito y espero que sigan con esta buena sección. Muchas felicidades, gracias. El Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo te invita a no usar tu celular cuando conduzcas. Por una educación vial, el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo presentó.